Y viendo, mirando, moviendo la cabina Y viendo, mirando Y viendo, mirando, moviendo la cadera Suavito, despacito y al compás Y viendo, mirando, mirando Mi cuerpo se menea como una marioneta de cristal Y viendo, mirando, moviendo la cabina Suavito, despacito y al compás Y viendo, mirando, mirando Mi cuerpo se menea como una marioneta de cristal Y mirando, mirando, moviendo la cadera suavito despacito y el compás Y llamando, llamando, mi cuerpo se me crea como una marioneta de cristal Y mirando, mirando, moviendo la cadera suavito despacito y el compás Y llamando, llamando, mi cuerpo se me crea como una marioneta de cristal Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.